Entra al canal de Epsilon GameX y no te pierdas más de 2000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon GameX. No, nada, estoy aquí entrenando, como siempre, porque siempre estoy mejorando, yo siempre, ya me conocen. Siempre mejorando. Sí, claro. ¿Y ya estás preparado para el video de hoy? O sea, ¿cómo? Salió video de Sparking Zero. ¿Me lo juran? Sí, salió Gameplay. Nah, me están cotorriendo otra vez, ¿no? Se filtró Gameplay. ¿Es en serio? No, pues vamos a verlo. Vamos a ver lo que estamos esperando. ¿Por qué no me dijeron antes? ¿Por qué no me dijeron ayer? A ver, ayer me empezaron a asustar y no me dijeron esa información valiosa. Acaba de salir hoy apenas. Ah, entonces tenemos información calientita, me parece. Me parece, déjenme elevarme hacia este sitio. Hacia este sitio. ¿Y qué les parece si aquí lo vemos? Lo vemos, ¿no? A ver, vamos a reaccionar a esta situación entonces. Pónganmelo aquí. Aquí, aquí mero. Aquí mero lo quiero ver. ¿Aquí? Sí, aquí, aquí al ladito. Pónganlo. Quiero ver qué es lo que está pasando. Vale, corre video. ¡Parela! ¡Wow! Mira, es la selección de personajes. ¡Es la selección de personajes! No puedo creer que ya tenemos Gameplay. Está en japonés, claro. Para los reviewers de Japón, probablemente que fueron los primeros en jugarlo. Pero mira, tenemos a Goku en todas sus facetas. Goku Super Saiyajin, Goku Muerto, Goku Dios Super Saiyajin, Super Saiyajin Blue. Vegeta también. Tenemos al primer Vegeta de la serie. Vegeta Osaru. Que ahí se ve el cambio de tamaño. Tenemos a Vegeta Super Saiyajin. Vegeta Super Mamadísimo, así, Super Perrón. Vegeta Muerto. Vegeta Muerto Super Saiyajin. Esto... Sí, es que esto es un Budokai Tenkaichi en toda la expresión de la palabra. Recordarán ustedes que en el Budokai Tenkaichi 3 y anteriores, así era. En la selección de personajes, tenías a cada personaje en todas y cada una de sus facetas. Y por lo que se ve, aquí también lo está. Bueno, ahí me ha faltado el Gohan, el primerito de todos. El Gohan que entrenaba con Picoro. Pero tenemos a Krilin. Yamcha que se hace el muerto. Tenemos a Tenshin Kahn. Tenemos a Trunks de Dragon Ball Super. Trunks Super Saiyajin. Gogeta. Gogeta Super Saiyajin. Gogeta Super Saiyajin Blue. Ya este es el Gogeta de Dragon Ball Super. A Freezer. Golden Freezer. Falta el Freezer en su forma base. ¿Me parece? Mr. Satan. Por favor, dime que Mr. Satan tiene la mochila cohete. Tenemos a los androides, por supuesto. A Broly. Igual, en todas sus fases. Desde el más cuerdo hasta el más desquiciado de los Brolys. A Bills. El dios de la destrucción. Tenemos a este men que la neta no me acuerdo cómo se llama, pero es uno de los lobitos del universo. ¿Del universo? ¿Qué universo es? Del universo... Bueno, de un universo. Del universo 6, ¿no? Mira, nada más. Combate. Tenemos combate también, dime. Vale. Mira, puedes elegir hasta tres personajes. Mr. Satan contra Majin Buu. Y vean que ahí tiene un espacio como para que puedas elegir a otros dos personajes adicionales como ve apoyo. Pero en este caso va a ser un combate uno contra uno. Mr. Satan contra Majin Buu. No, no tiene la mochila cohete, Mr. Satan. ¿Y puede volar? Ah, el desplazamiento no se ve nada mal, ¿eh? No, no vuela. Solo sal... No, sí vuela. Sí vuela, Mr. Satan. Siento que no vuela, que va cayendo despacito. Los poderes de Mr. Satan tan ridículos como siempre. Tan ridículos como siempre sus poderes. Su carga de aquí es como una especie de festival. Pero no, creo que definitivamente Mr. Satan no vuela, ¿eh? Pensé que por un momento me dio la impresión con la de que volaba, pero no. Más bien, salta muy alto. Y va cayendo poco a poquito. Ahí tenemos una habilidad definitiva de Mr. Satan. ¡Ah, mira! Y la habilidad definitiva de Mr. Satan sale Majin Buu. ¡Ah, qué buena! Sale Majin Buu a darle apoyo moral a Mr. Satan. Salieron varios videos de Dragon Ball, Sparking Zero, o como muchos lo conocen, y Puro Kaito en Kaichi 4. Pero este especialmente me parece que es el más completo, porque se muestra un listado más grande de personajes. El combate se ve bien. El combate se ve... Se ve muy bien. ¡Mira, mira lo que sí vuela! ¡Mira lo que sí vuela! ¿Lo vieron? ¡Mira, mira que está volando! Es que está volando Mr. Satan. Yo sé que corre como todo, pero... Pero se ve como que está volando, ¿no? ¡Ah, se acabó! Vale, vale. Ahí es una probadita de ese combate. Y ahora tenemos otro combate de Vegeta Osaru contra Viru-sama. Contra Viru-sama. Oye, este combate tiene que estar muy bueno. ¡No, no, hermano! La diferencia de tamaño... La diferencia... ¿Cómo? ¿Cómo? No, pero le van a meter una paliza al Vegeta. No, no... No sabe ni por dónde le está atacando ese zancudo. Mira, nada más. Es como si un mosquito con la fuerza de mil mundos te estuviera atacando. Pues, ¿cómo? ¿Cómo vas a poder así? Pero la carga de Ki y todas las animaciones... Mira, las animaciones de la carga de Ki y de las habilidades definitivas se ven muy bien. Los cantos de cámara también se ven muy bien. Hay una cosa que a mí no me termina de cuadrar. Estoy notando una cosa que como que no me termina de agradar del todo. Ya me dirán ustedes en los comentarios si a ustedes sí les agrada o no. Pero a mí, personalmente... No me termina de agradar del todo el diseño del escenario. Siento que los personajes se ven bien. Pero el escenario... Tal vez... Es que el escenario es como muy realista y los personajes... Muy caricaturescos, ¿no? No sé, no sé si me voy a entender. Mira, el Galic Crow. El Galic Crow de Osaru. Ah, qué bueno. Mira, no. Le ganaron a Virus en mano, me digas. Qué locura. Le ganaron a Virus en mano. ¡Win! Ah, muy bien, muy bien. Pero, pues es un detalle leve, ¿no? O sea, el diseño de los escenarios tampoco es como que la gran cosa. Mira, ve el escenario de forma. Siento que a lo mejor al escenario le falta un poquitito más de detalle. Como que le falta un poquitito más de detalle. Si lo vas a hacer realista, pues a lo mejor hacerlo un poquito con más detalle. Porque sí hay partes en las que se le nota muy... Como que no le dedicaron mucho. Pero mira, este especialmente sí me gusta cómo se ve. Este escenario sí me verá dando mucho cómo se ve. Ah, la destrucción del escenario, hermano. La destrucción del escenario. Tenemos una batalla de Trunks contra número 17 de Dragon Ball Super, ambos. En la selección de personajes que vimos hace un momento, no se vio la versión de Dragon Ball Z. No se vio la versión de Dragon Ball Z, solamente se vio la versión de Dragon Ball Super. No sé si la será. Ojalá que sí, ojalá que estén todas las versiones. Ese escudito de Dragon Ball de número 17 lo conocemos perfectamente. Insisto, la animación de los ataques de energía, de la carga... El movimiento de la cámara se ve bastante fluido. Y mira que lo estamos viendo en un video de mala calidad. Porque la verdad que este video no tiene como que la mejor calidad del universo. Debe ser un cambiazo enorme verlo ya en 4K el juego. Verlo en alta resolución. Ay mira, ahí se hizo el cambio a... A Gohan. Aquí sí que es de más de un personaje. Aquí la situación sí que es más de un personaje. Pero qué paliza le están metiendo. ¿Qué pasó, Gohan? ¿Qué pasó? Tú eres el chido, Gohan. No me hagas esto, Gohan. Bien. A ver, quiero ver si número 17 hace cambio de personaje. Ahí está. Ataque definitivo. No, transformación Super Saiyan. ¡Oh! ¿Vieron eso? Vean, pausa, pausa, pausa. ¿Vieron cómo es lo de la transformación, no? Justo en este momento. ¿Dónde se va a transformar? ¡Ahí! Aparece como un pequeño menú de selección de transformación. Quiero pensar que en este menú van a aparecer todas las transformaciones posibles de tu personaje. Todas las progresiones posibles. Es decir, si tú agarras a Goku base, probablemente te va a aparecer Goku Super Saiyan, Super Saiyan Fase 2, Super Saiyan Fase 3, probablemente Super Saiyan Fase 4 o Super Saiyan Dios o algo así. Pero en este caso, a Gohan solo le aparece una transformación, que es la del Super Saiyan. Y ahí está. ¡Se transforma! ¡Wow! Todas las progresiones posibles. Según yo, hace muchísimo tiempo que jugué el Budokai Tenkaichi 3. Me dan ganas de volverlo a jugar. ¿Qué les parece si lo jugamos? Si me lo descarguen, lo jugamos para recordar cómo era. Porque hace mucho tiempo que lo jugué. Pero según recuerdo, para poder escalar en la progresión de transformaciones del personaje, cargabas ki y te transformabas una vez, y luego otra vez, y otra vez. Es decir, creo que no era de pasar directamente al Super Saiyan y en Fase 3, sino que primero te tenías que transformar en Fase 1, luego en Fase 2 y Fase 3. Igual y estoy equivocado y no era así. Les digo, hace mucho tiempo que lo jugué. ¡Mira! Ya se transforma en Super Saiyan y en Fase 2. ¡Wow! ¡Ah, no! ¡Sí, es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Dime qué! ¡Dime qué! ¡Dime qué! Dime qué ahora pasas al potencial desatado. Dime qué ahora pasas a la famosa transformación del modo definitivo. ¡Coge el modo definitivo! ¡Ah, cambió a Gotte! Digo, a Trunks. ¡Ah, Trunks! ¡Quítate, Trunks! Bueno, ¿en qué te vas a transformar tú? No, nada. Ataque definitivo. ¡Ah, mira! Ahora sí cambió a número 18. ¡Mira! ¡La espada Genki Dama! ¡La Genki Espada! Son muy elegantes los ataques definitivos de Trunks con eso, ¿eh? ¡Ah, el Dr. Jero también! ¿Otro ataque definitivo de Trunks? El Final Flash de Vegeta. ¡Claro! ¡Medio mediocre, la verdad! ¡Muy mediocre! El de Vegeta es mucho más potente, obviamente. Pero está chido que tenga la habilidad definitiva de su padre, ¿no? ¡Ah! Así termina. Así termina esto. ¡Wow! Oye, qué bien, qué bien que se ve. No se ve nada mal, ¿eh? No se ve nada mal. Sinceramente, creo que se puede ver mejor. Creo que se podría ver mejor. Eh, esperemos y en futuras actualizaciones le vayan mejorando detalles gráficos. Ya les digo yo que el escenario... Me, 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 me hace falta que el escenario tenga un poquito más de detalle. No se ve mal. No se ve mal. Ya se los digo, no se ve mal. Pero, pero que le hace falta un poquito más de detalle. Siento que se ve un poquito como el de aquí. ¿Ven eso? ¿Ven cómo se ven las montañas? No me van a decir que las montañas se ven así. ¡Wow! ¡Qué bonitas montañas! No, la verdad sí que da un poquito a desear el diseño de las montañas. El modelado, los detalles. Se ven un poquito faltantes. Y siento que así se ve un poquito también en el video que acabamos de ver. No tanto así, pero tampoco se ve tan espectacular en el escenario. Ojalá le dedicaran un poquito más de tiempo en esa situación. Pero fuera de eso, se ve epicardo. Se ve epicardo. Empieza a no importarme. Empieza a no importarme. A no importarme que no voy a estar en Dragon Ball Sparking Zero. Igual, si al rato se pueden meter mods al juego. Y alguno de ustedes tiene la habilidad. Porque la neta yo no. La neta yo no. Si alguno de ustedes tiene la habilidad para meter un mod donde salga yo. Me mandan video. Y entonces me voy a sentir bien tranquilo. Y bien orgulloso de que sí salí en Dragon Ball Sparking Zero. Y pues bueno, eso es lo que hay. Un montón de personajes con sus variantes. Con todas sus variantes, espero. Se nota que aún faltan muchos personajes por mostrar. Pero yo espero que estén todos. Así como recuerdo en Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Es que estaban todos los personajes. Hasta los más pequeñitos de los personajes. Como Aralee. Como el androide número 8. ¿Se acuerdan de 8? El que parece Frankenstein. Ese men. Pues también estaba en Budokai Tenkaichi 3. Estaban todos los dragones de Dragon Ball JT. Todos y cada uno de los dragones de Dragon Ball JT. ¿Sí estaban todos? Ah, va. A ver. No, no. No me acuerdo. No les quiero mentir. No me acuerdo si estaban todos. Pero... Pero sí estaban. Estaban todos los personajes, por ejemplo, de Garlic. Estaba Garlic Jr. Estaban todos sus compas de Garlic Jr. Había muchos personajes desde el primer Dragon Ball. Desde que Goku era chiquito. Que eso me ha faltado ver. De eso no he visto nada aquí. Me encantaría que estuviera Goku chiquito. Y todo. Y todos los personajes de esa temporada. Sería magnífico. Y sería un juego bastante completo. Pero pronto. Pronto. 11 de octubre. Lo vamos a descubrir. Por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Platíquenme en los comentarios. ¿Qué les pareció esta demo de Dragon Ball? Sparking Zero. Que acabamos de ver. Si les gustó. ¿Qué detalles no les gustan? ¿Qué detalles les gustan más? ¿Hubo algo que no noté? Déjenmelo abajo en los comentarios. Si hubo algo que no he notado. Como en el tráiler de ayer me dijeron. Que al parecer Sparking Zero va a tener una especie de What If. En donde vas a poder decidir. Hacia dónde se inclina la historia. Eso está increíble. Muchas gracias por el dato, amigos. Y pues nada. También déjenme si algo se me pasó. De notar aquí que no vi. Déjenmelo abajo en los comentarios. Yo me despido por el día de hoy. Gracias por ver este video. Nos vemos la próxima. ¡Chao! Hasta el siguiente video, amigos. Si alguien mete un mod de Epsilon Game X en Sparking Zero, seguirá habiendo tacos para mí. Pero por lo pronto, a seguir pidiendo limosna no queda de otra. Una limosnita para el amar de Dios. Una limosnita para este pobre viajero en el tiempo. Cállense. Estoy pidiendo... Ustedes no me van a contratar, ¿o sí? Pues no, pero... Entonces déjenme, tranquilo. Amiga, amiga, amiga. Dame un taco. Dame un taco, amiga. No le des nada. Chihuahuas. Nadie me quiere dar un taco. Gracias. Gracias. Gracias.